Integrantes de diferentes gremios llevan a cabo protesta frente a las instalaciones de la empresa Italco, manifestando que no se ha dado una respuesta a un derecho de petición de empleabilidad de mano de obra local. En voz de todos y probablemente todos los gremios aquí estamos reunidos en parte del tema de la conformación de la mesa por el respeto de la mano de obra local. Ustedes ven en este momento, pues aquí ya hay una pequeña controversia, digamos, con los mismos ingenieros de Italco, en la cual nos están diciendo que no, que por qué estamos yendo a las vías de hecho. Lo que pasa es que aquí las vías de hecho, ¿por qué se están haciendo? Precisamente porque se les solicitó tener esa negociación previamente, ya 60 días ya culminados, y más sin embargo no hubo, digamos, una respuesta alguna. Por eso estamos aquí. Y estamos aquí prácticamente decididos a estarnos en este punto, a no dejar ingresar a nadie, hasta que realmente podamos empezar a hacer esta negociación. Estas personas solicitan a las diferentes empresas contratistas dar la oportunidad a los barranqueños de acceder a un trabajo digno. Estamos solicitando a las empresas de acá contratistas, bien sea Italco, Tabarca, Ramping, en fin, solicitando que nos den la oportunidad a la gente barranqueña, la que siempre ha estado acá luchando por sus derechos, que ha estado capacitándose mediante el SENA o las universidades para sacar su futuro. Los manifestantes esperan de esta manera lograr el objetivo de contratación de algunos barranqueños desde sus oficios.